El crossfit es el deporte por excelencia que más de moda se ha puesto en la última década. ¿Es tan bueno como dicen sus seguidores? ¿O por el contrario, es tan malo como dicen sus detractores? ¿Quieres saber toda la verdad sobre esta modalidad deportiva? Pues déjame decirte que estás en el canal adecuado. Si no me conoces, soy José Vicente Iborra y esto es Fitness Sport Club. Hoy, entramos en el box. ¡Empezamos! Voy a nombrar lo que para mí considero que son los aspectos más positivos que ejerce el crossfit. Variabilidad, actualización, funcionabilidad y movilidad. Esta práctica deportiva tan variable y tan versátil se centra básicamente en hacer de ti un atleta muy, muy variable y muy versátil en muchos aspectos. Un atleta siendo rápido en 100 metros, siendo rápido en 1000 metros, fuerte en una RM, intenso en un metabólico y muy técnico en un ejercicio, por ejemplo, de powerlifting. En definitiva, es un panorama muy atractivo para una persona que sus entrenamientos se les hacen muy monótonos, con una estructura muy, muy lineal. La actualización es para mí uno de los puntos más importantes y que menos se menciona a la hora de hablar de crossfit. Y es que para mí, en la mayoría de los box, hay preparadores que nada tienen que ver con los futuristas totalmente desactualizados, con sistemas obsoletos como piramidales, multifibras y, en lo que a comida se refiere, con arroz y pollo sin aceite. Esto no quiere decir que no haya grandes profesionales enfocados en el acondicionamiento físico, entrenamiento de fuerza, resistencia e hipertrofia, incluso estética, en una sala de entrenamiento. Desgraciadamente, el nivel de monitores en los gimnasios suele ser bajísimo, por no decir la falta de personal en ellos. Me da pena decir esto, pero si quieres atención, paga un bono a unos precios desorbitados para que te atienda un chaval de prácticas que, con todo mis respetos, están más verdes que una lechuga. Pero volviendo al caso, dejando este tema de los centros de ocio, porque esto daría para otro vídeo, el 90% de la gente al cargo que te vas a encontrar en un box es 100% actual y muy buena, muy buena preparada en entrenamientos de fuerza, entrenamientos de resistencia, entrenamientos metabólicos, entrenamientos de acterofilia, de running, así que la gente que te encuentres en un box, sí que tengo que decirte que eres gente actualizada a día de hoy y muy, muy preparada. Funcional significa simplemente entrenar con un propósito o transferencia hacia tu día a día o al deporte que practiques. Por ejemplo, en la vida cotidiana, el terapeuta ayuda a un albañil que ha sufrido alguna lesión a coger materiales de una forma correcta, a mover una carretilla o a dejar materiales, por ejemplo. Esto también puede ser adaptado a un deporte que practiquemos y queramos mejorar, como por ejemplo el patrón de movimiento de un futbolista cuando golpea un valor que quiera hacerlo de forma segura y fuerte. Por el contrario, en una sala de pesas se busca la ganancia de masa muscular enfocada a la estética y la salud fortaleciendo huesos, tendones y ligamentos. La movilidad es una premisa imprescindible que no se le había dado, la importancia que se merece hasta que llegó el crossfit. No se puede practicar crossfit sin una movilidad óptima, incluso hay clases dirigidas para ello. Y es que en esta disciplina deportiva hay patrones de movimiento en muchos ejercicios en la que la movilidad es crucial para una correcta química. Voy a nombrar lo que yo considero los aspectos más negativos del crossfit en tres puntos. El primero, el potencial exigido. Segundo, la estructura del entrenamiento. Y tercero, la escasa ganancia de masa muscular. Déjame decirte que el crossfit no es una práctica deportiva con ejercicios lesivos de por sí, pero sí en la manera de ejecutarlos. Y es que la mayoría de entrenamientos de esta disciplina se basan en entrenamientos metabólicos. Metabólicos significa entrenamientos en los que incluyen ejercicios de alta intensidad con una técnica de ejecución muy importante como pueden ser un pilanjer o un natch, en los que el tiempo de descanso es muy escaso. Esta demanda de técnica sucede a una intensidad de trabajo muy alta. Y esto es una bomba para potenciar lesiones. Mi consejo es que, si no eres un profesional en esta disciplina, en este tipo de entrenamientos, elijas ejercicios donde se requiera menos técnica. Recuerda, prioriza técnica antes que intensidad. El problema de la estructura de entrenamiento es que el crossfit es tan sumamente variado que se suele pegar de excesos al intentar imitar a los profesionales. Como ocurría antes, cuando comprábamos las tantas revistas de culturismo y, por ejemplo, veíamos un artículo de Arnold Schwarzenaer, intentábamos imitar ese entrenamiento para intentar estar con él. Lo mismo ocurre en crossfit. Se suele intentar imitar a grandes atletas profesionales, por ejemplo, haciendo fuerza por la mañana, corriendo a mediodía y metabólico por la noche. Esto no es ni más ni menos que chocar contra un mundo. Ya que se pronuncia el lesión, abandono o simple y llanamente dejándote colocado justo por detrás de cuando empezaste. En lo que a ganancia muscular se refiere, no es precisamente lo más adecuado. Ya que combina entrenamientos de fuerza con entrenamientos aeróbicos. Dos vías combinadas, pero no destinadas para la ganancia de masa muscular. Por ende, no se aproxima ni mínimamente al entrenamiento muscular en una sala con un buen plan de entrenamiento, una estrategia que nos lleve a la hipertrofia. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Tengo que deciros una cosa, a los que me conocéis, tengo muchísimos defectos, pero sí que tengo una virtud, soy honesto y tengo que deciros que después de entrar en un box, analizar los ejercicios y ver la gente tan cualificada que hay dentro de este deporte, tengo sinceramente que deciros que el profit tiene muchísimos más aspectos positivos que negativos. En definitiva, si tu idea es un entrenamiento divertido, dinámico, diferente, en grupo, entra en un box. Si tu propósito es enfocarte a la ganancia de masa muscular, la estética e incluso la salud, entra en una sala. Y es que suena mejor un clean and jerk que un limpio y tirón. Por eso te digo que no te dejes llevar por el marketing. Soy José Vicente Iborra, gracias por estar ahí, dale a like si te ha gustado el vídeo. Buen fin de semana, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!